Hola a todos, hola a todas y bienvenidos a este nuevo tutorial de The Beer. Hoy os presento Luxor, es este juego que tenemos aquí, un juego de Rüdiger Dorn y que está pensado para jugadores a partir de los ocho años. Podéis jugar entre dos y cuatro personas y las partidas os durarán más o menos tres cuartos de hora. Como podéis ver, Luxor nos traslada a Egipto. Entraremos en el templo para llegar a la Cámara Mortuoria y poder conseguir todos los tesoros posibles durante el camino. Quien tenga más puntos de victoria al final de la partida será el ganador. Enseguida os explico cómo se juega. Pues ya hemos desplegado el tablero de Luxor y ahora enseguida os explico cuáles son los componentes y acabamos de colocar algunos que nos han quedado. De entrada, a nivel general, tenemos un tablero central, un tablero de puntuación y un tablero de cartas de Horus. Tenemos un mazo de cartas generales y un mazo de cartas de Horus que las distinguiréis porque tienen estos ojos de Horus en la parte inferior. En las casillas, como como veis, el Luxor es una especie de tablero en espiral en el que en el centro encontramos la Cámara Mortuoria. En ella hemos colocado dos sarcófagos, este que marca cinco y el otro que marca tres. Son los puntos de victoria que nos otorgarán al final de la partida. Además, tenéis toda una serie de marcadores de puntuación alrededor donde cada jugador pondrá su marcador de puntuación empezando desde cero. Cada jugador tendrá sus exploradores, sus aventureros, de los cuales dos se colocan en la escalera y uno de los restantes delante de cada estatua de Anubis. Se colocan tumbados y eso es la señal de que estos aventureros de momento están inactivos. Enseguida os lo explico. Por otra parte, ¿qué es muy importante en este juego? Las losetas. Tenemos losetas de tesoro, como esta. Las hemos colocado en los diversos espacios disponibles, las diversas casillas que estaban vacías en el tablero, ya fuera que estuvieran vacías del todo o que tengan debajo un símbolo de animal. Esas son los espacios que están destinados a las losetas de tesoro. Las colocamos de forma aleatoria y rellenamos los espacios. Por otra parte, tenemos las losetas de templo, que son estas losetas de color lila, que realmente distinguiremos no solo por su color, sino porque también llevan estos dibujos de animal, un halcón, una serpiente y un león. Las dividiremos por tipo de animal y las dejamos separadas al lado del tablero. ¿Qué más encontramos? Las losetas de osiris, son estas de aquí, que enseñan esta flecha, las barajamos boca abajo y de forma aleatoria colocamos una de ellas encima de cada una de las flechas del tablero. Así. Por aquí, por aquí, por aquí. Os sobrarán dos, estas se van a la caja y no hay ningún problema. Por último, el último tipo de loseta que nos queda son las losetas de Horus. De nuevo, tienen aquí la marca del ojo y se colocarán en las casillas del tablero que tienen este símbolo. Lo único que tenéis que tener especial cuidado es en colocar la que corresponde por el número de ojos dibujados. Es decir, esta tiene uno, tres, dos, y la última de uno. A nivel general, el tablero ya estaría completo. Hemos colocado las cartas en esta parte. Esta pila de aquí sería para los descartes y además tenemos una serie de fichas de comodín de tesoro que nos serán muy útiles para completar sets de tipos diferentes de tesoro. Ya lo explicaremos. Una serie de fichas de jugador para recordar cada uno cuál es vuestro color. Además, hay una serie de llaves que las tenemos también apartadas y escarabajos. Los escarabajos los colocaremos siempre con la cara del escarabajo hacia arriba porque detrás hay una serie de puntos de victoria que se descubren al final de la partida. Tendremos el dado y cuando todo el mundo tenga listos sus aventureros, repartimos el marcador de jugador inicial y la primera mano de cartas. Son cinco cartas para cada jugador y aquí hay una clave muy importante para jugar a Luxor y es que no podéis cambiar el orden de las cartas. Tal como os llegan a la mano, os las tenéis que quedar. ¿Y eso por qué es tan importante? Pues porque el movimiento de nuestros aventureros lo determinarán las cartas. Nos solo gracias a las cartas de la derecha y de la izquierda. Las cartas de los extremos serán las únicas que podremos utilizar a la hora de movernos. Enseguida vemos cómo funciona un turno de Luxor. Cada turno de Luxor tiene tres fases. La primera, jugar una carta y mover aventureros. La segunda, realizar la acción de la loseta en la que hemos caído. Y la tercera, robar una nueva carta. Vamos a explicarlas una por una. La primera es jugar una carta y mover los aventureros. Pues bien, como os comentaba, de las cartas que tenemos en la mano, jugaremos una de las de los extremos, la de la izquierda o la de la derecha y con ella podremos mover a los aventureros. ¿De qué manera se mueven? Pues es sencillo. Hay diferentes tipos de carta. Por una parte, tenemos las cartas básicas que nos muestran un número en la parte superior. Simplemente indica cuántas losetas debe avanzar nuestro aventurero. Moveremos uno de nuestros aventureros activos a la una loseta siguiente. Después, la una, dos, tres, las que marque el número en cuestión. Otro tipo de carta de movimiento es la que nos marca uno y los signos más y menos. Bien, esta carta lo que nos permite es decidir si nuestro aventurero avanza una casilla, una loseta o retrocede una loseta. Y por último, tenemos la carta de movimiento con el símbolo del dado. Como os imagináis, es una carta que se mueve un poco por azar. Tenemos el dado al lado del tablero, tiraríamos. Cuatro, pues podríamos avanzar. Cuatro casillas, cuatro losetas, nuestro aventurero activo. El resultado del dado es el que determina cuántas losetas podéis avanzar. ¿Normas de movimiento? Son muy sencillas. Solo se pueden mover los aventureros activos, es decir, los que están de pie. ¿Cuándo se activan estos aventureros? Muy simple, cuando hemos llegado hasta ese momento, hasta esa casilla, esta es la loseta, y con un aventurero activo los hemos sobrepasado. Entonces, este aventurero se despierta y viene dispuesto a empezar la partida desde las escaleras. Este sería un nuevo aventurero activo. De momento lo dejamos tumbadito y volvemos hacia atrás. ¿Qué más? Los aventureros se mueven solo a través de losetas. En algún momento puede pasar que haya una casilla vacía. Entonces, si tuviéramos que avanzar, por ejemplo, tres con este aventurero, haríamos uno, dos y tres. Esta casilla nos la saltaríamos. Siempre acabamos en alguna en la que haya loseta. Sí que puede pasar que mientras estamos allí, la loseta desaparezca y nos quedemos en una casilla vacía. No hay problema, podemos salir de una casilla vacía y movernos de la misma manera. ¿Qué puede pasar, además? Que en algún momento, usando las cartas de los extremos, no podamos movernos. Pues no hay problema. En ese momento se juega la carta. Siempre que jugamos va a descartes. No movemos a nadie. Se roba una carta nueva y seguimos el juego. Una cuestión de movimiento importante es el paso de las casillas de tesoro, de todas las que hemos ido viendo, hacia la cámara mortuoria, que es la última de las casillas del tablero. Aquí tenemos dos requisitos especiales para entrar y son que se necesita una de estas llaves, que las iremos consiguiendo a lo largo de la partida. Os explicaré cómo. Y que debemos entrar con el número exacto de pasos, de casillas, de losetas avanzadas. No podemos entrar desde aquí con un 5. Nos sobrarían números. Siempre tenemos que entrar con el número exacto y con una llave. Seguimos y pasamos ahora a la fase 2 del turno. La segunda fase es realizar la acción de la loseta en la que hemos caído. Si, por ejemplo, nosotros hemos jugado esta carta de valor 1, se juega, hemos movido nuestro aventurero verde una loseta hacia adelante y hemos caído en una casilla de tesoro. Tenemos una loseta de tesoro. ¿Cómo reaccionar en estos casos? Pues lo primero que tenemos que comprobar es cuántos aventureros de nuestro color tenemos en esa loseta. En este momento tenemos uno. Y ahora habría que fijarse en la loseta de tesoro. Nos marca el mínimo de aventureros de nuestro color que tenemos que tener para poder conseguir ese tesoro. En este caso serían dos. Por lo tanto, no pasaría nada. La loseta se queda donde está, nosotros también, y seguiríamos avanzando en el juego. En caso de que hubiésemos llegado y ya tuviéramos dos aventureros activos en ese momento en esa loseta, simplemente deberíamos cogerla y sería para nosotros. Contaríamos al final de la partida este tipo de tesoro a la hora de hacer set y en este momento sumaríamos los cuatro puntos de victoria que nos otorga este tesoro a nuestra carrera de puntuación 1, 2, 3 y 4 y ya habríamos terminado esa acción de tesoro. La devolvemos al sitio para seguir explicando. Porque el siguiente paso, en este caso, nosotros hemos levantado la loseta y no había nada. Pero hay la posibilidad de que en vez de avanzar uno, por ejemplo, hubiésemos avanzado dos, hubiésemos jugado aquí nuestra carta de dos. Hubiéramos llegado además con dos aventureros, con lo cual tendríamos el mínimo suficiente. Retiramos la loseta y tenemos un animal debajo. En este caso, haríamos exactamente el mismo paso, loseta de tesoro, avanzaríamos nuestros cuatro puntos de victoria y debemos mirar qué animal dibujado y vamos a las losetas de templo para recuperar una de ellas con ese mismo animal. La loseta de templo se destapa en ese momento y se coloca aquí. Losetas de templo, ¿de qué tipos podemos encontrar? Pues por una parte tenemos esta misma que es la que nos acaba de salir, que es la loseta de túnel y lo que nos permite es que cuando lleguemos a una loseta de túnel en nuestro movimiento, no ahora, nosotros ya hemos hecho la acción del tesoro, ahora se ha generado este túnel, no lo podríamos aprovechar, pero si después el jugador amarillo llegase a este túnel, podría trasladarse directamente a otro túnel que estuviera abierto y disponible en alguna de las otras casillas de templo, de las losetas de templo. De momento ahora no tendríamos ninguna, pero podría pasar que aquí, por ejemplo, que tenemos otro símbolo de animal, si hubiese generado otro túnel, podríamos pasar directamente como acción de las losetas de templo. Hemos visto el túnel, dentro de los tipos de loseta de templo, las que están marcadas con animales, aún tenéis una pequeña opción más y es que aparezca alguna loseta que os regala un premio. ¿Qué tipo de premio nos pueden otorgar? Pues os pueden regalar un escarabajo, podéis coger alguna carta de Horus, por ejemplo, del valor que aparece y también la tercera opción es conseguir un comodín de tesoro. Estos comodines los tenemos aquí al lado del tablero y en ese momento no tienen ningún valor de puntos de victoria, pero se van a nuestra propia reserva, al lado de nuestros tesoros y al final de la partida serán muy útiles porque nos servirán para completar sets. Existen tres tipos de tesoro, hay vasijas, hay estatuas y hay joyería. Un set se considera un conjunto de estos tres tipos de tesoro. Pues bien, el comodín de tesoro sirve para sustituir, para suplir uno cualquiera de estos tipos para poder terminar uno de los sets. El tercer tipo de loseta que nos podemos encontrar, que podemos llegar a caer, es la loseta de Osiris. La tenemos aquí, es la loseta que marca la flecha y ejerce una función de lanzadera. Básicamente nosotros cuando hubiésemos llegado con nuestro aventurero caemos aquí y con nuestra cartita además hemos contado las losetas, hemos llegado aquí y nos sirve de trampolín. Esta loseta nos catapulta tres posiciones adelante, uno, dos y tres, y entonces ya podríamos ejecutar la acción de la loseta en la que hemos terminado el movimiento, ¿de acuerdo? Devolvemos aquí el personal al principio. Por último, el último tipo de loseta en el que podéis acabar vuestro movimiento son las losetas de Horus, son estas losetas amarillas que distinguiréis porque muestran los ojos de Horus, uno, dos o tres, y la llave. ¿Qué opciones nos ofrece esta loseta? ¿Qué acción podemos realizar? Por una parte podemos coger una llave de la reserva, las tenemos aquí al lado del tablero, simplemente si caemos aquí cogeríamos esta llave, se iría a nuestra reserva. Y recordemos que es la llave imprescindible para entrar en la cámara mortuoria. Y por otra parte nos ofrece la posibilidad de coger alguna de las cartas de Horus. De los tres mazos que hemos separado al principio de la partida podremos acceder al mazo que coincida con el número de ojos de la loseta, es decir, esta loseta nos permite coger alguna carta del mazo 2. ¿Y para qué sirven estas cartas de Horus? Son cartas de movimiento, pero nos permiten movernos de una forma un poco diferente. Os las explico una por una. Por una parte tenemos estas cartas de Horus que marcan dos valores numéricos, de 1 a 3. Muy fácil, en el momento en que jugáis una carta de Horus podéis elegir si os movéis con vuestro aventurero activo, con uno de ellos, una, dos o tres losetas adelante. Por otra parte tenéis las cartas de Horus de 1 a dado. Es un poco lo mismo que el anterior pero simplemente que debéis tirar el dado 6, pues de 1 a 6 podéis elegir el número de losetas que avanza vuestro aventurero activo. Este tercer tipo de carta es la carta que hace avanzar a todos los aventureros activos. Hay que tener en cuenta que un detalle empieza moviéndose, el primer aventurero, el que está más avanzado. Avanza en este caso una casilla, siempre lo que nos marque el número. Una loseta, el siguiente y así hasta que los habéis movido todos. Y cuando llegue el momento de hacer la acción podéis elegir cuál de vuestros aventureros será el que ejecute esa loseta, esa posibilidad de acción. En el primer mazo tenemos este tipo de cartas. Y en el segundo mazo aparecen un par de posibilidades más, son muy sencillas y muy rápidas. La primera de ellas es esta carta que nos indica que el último aventurero activo alcanza al penúltimo. Así pues, en el caso de jugar esta carta y si tuviésemos activos estos aventureros, simplemente jugaríamos la carta y este llegaría a alcanzar a este. ¿Qué puede pasar? Que el aventurero se encuentra en una casilla vacía. No pasa nada, se ejerce el movimiento, pero no hay acción porque no hay loseta. Y el último tipo de carta de Horus, carta de movimiento que podéis utilizar, es este, que es la carta un aventurero menos. Esta carta lo que influye, influye en el precio de ese tesoro. Normalmente debemos hacer coincidir el número de aventureros con el mínimo que marca la carta. Pues bien, si vosotros llegáis a una loseta de tesoro con esta carta, un aventurero menos, como el nombre indica, será necesario un aventurero menos del que marque la carta. Si es una carta de tesoro con valor dos aventureros, con uno tendríais suficiente. Y estas son las cartas de Horus que podéis encontrar gracias a este tipo de losetas. La tercera fase del turno es muy sencilla. Una vez hemos jugado la carta, hemos movido nuestro aventurero activo y hemos realizado la acción de la loseta en la que hemos caído, lo último que nos queda será robar una carta hasta llegar a completar el límite de cinco cartas en la mano. Nosotros hemos jugado, por ejemplo, una, tenemos cuatro y la única peculiaridad que tenéis que tener en cuenta, cogeis la carta y se va al centro de vuestra mano. No la podréis utilizar en ese momento porque siempre recordamos, solo podéis usar las de los extremos. La única excepción es que si habéis usado carta de Horus, habéis conseguido, mejor dicho, carta de Horus, no necesitaréis robar porque vuestro límite, vuestra mano, ya tendrá cinco cartas. ¿Cuándo llegamos al final de una partida de Luxor? Pues bien, cuando dos aventureros activos han entrado dentro de la cámara mortuoria, gracias a la llave y al número de pasos exacto para llegar dentro. El aventurero que entra el primero consigue el sarcófago de valor 5 y el que entra segundo consigue el sarcófago de valor 3. En ese momento, en el momento en que ya hay dos aventureros dentro de la cámara mortuoria, todos los jugadores acabarían su ronda para que todos podamos jugar el mismo número de turnos y llegaría el momento de la puntuación final. En este caso, en el caso de la puntuación final, os va a ser muy útil el tablero de puntuación. Es un recordatorio de las fases que debéis seguir a la hora de sumar los puntos, por una parte, y por otra del valor de los sets. Lo explicamos fase por fase. Primeramente, debéis contar el valor en puntos de victoria de los aventureros que están por el camino, digamos, o sea, en cualquiera de las salas, de hecho, porque si os fijáis, cada una de las casillas marca un número de puntos de victoria. En este caso, por ejemplo, estos aventureros, cada uno sumaría uno por encontrarse en este espacio del tablero. Sumaríais a su valor de puntuación con su indicador y podríais pasar a la siguiente fase, cuando todos los jugadores hayan revisado su localización en el tablero. Segunda fase de la puntuación, sumar los sarcófagos. En este caso, cinco o tres puntos por cada sarcófago conseguido. Tercer paso, las llaves. Las llaves que hayáis ido acumulando, por detrás, todas llevan una marca de punto de victoria. Así pues, por cada llave conseguida, un puntito más en vuestra puntuación final. Seguidamente, se puntúan los sets. Los sets, como hemos explicado, son conjuntos de tres tesoros distintos. De joyería, de cerámicas y de estatuas. Aquí os va a ser muy útil, como decía, este tablero de puntuación. Si conseguís un set, tres puntos de victoria. Si conseguís dos sets, siete. Si conseguís tres, doce. Por tanto, es simplemente ver cuántos tenéis. Consultar la tabla y sumarlo a vuestra puntuación. Por último, los escarabajos. Los escarabajos siempre han estado así, con la cara de escarabajo hacia arriba y en este momento deberéis darles la vuelta para descubrir el valor en puntos de victoria que puede tener cada uno de ellos. Sumáis los valores del escarabajo de los que tengáis en vuestra reserva y los añadís a vuestra puntuación. Una vez finalizada esta quinta parte, habréis terminado la puntuación final y el jugador que tenga o jugadora que tenga más puntos de victoria será el ganador de la partida de Luxor. Así pues, ya veis un juego de movimiento, un juego que os lleva a Egipto, que os permite conseguir tesoros y puntos de victoria y sobre todo que funciona gracias a las cartas que permiten mover vuestros aventureros gracias a las cartas de los extremos y a estas cartas de Olus que son un poquito especiales y seguro que os ayudarán en vuestras partidas. Espero que disfrutéis mucho de este juego y nos vemos en el próximo tutorial de Ernie.